En el disco se confirmaron cuatro nuevos casos de viruela del mono a raíz de la búsqueda epidemiológica por el primer caso confirmado, recuerda el del 7 de junio. Todos los casos se presentan en hombres entre 38 y 54 años de edad, ninguno tiene relación entre sí, tres de ellos son extranjeros, dos estuvieron en el club Mantamar Beach de Puerto Vallarta, donde se detectó el primer caso. Uno más tiene antecedentes de un viaje a Suecia. En el caso del mexicano, quien sería el cuarto contagiado, el cuarto contagio confirmado hoy, tuvo contacto con visitantes procedentes de Las Vegas y es el único que está hospitalizado, pero está estable. En total, Jalisco suma cinco casos confirmados de viruela del mono y en México hay nueve casos, si sumamos los de Jalisco y los reportados por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. ¿Cómo se contagia? Atención, recuperamos parte de la conversación que tuve esta semana con el doctor Francisco Moreno del Centro Médico ABC. ¿Cómo se contagia esta viruela símica o viruela del mono, doctor? Es más por contacto directo con la persona que está enferma, es decir, un contacto íntimo, puede ser por relaciones sexuales, sí, pero no necesariamente por ello, por tocar las lesiones de la piel, puede uno contagiarse. Cuando tiene una exposición prolongada con una persona con la que está hablando y a través de gotas mucho mayores de secreción respiratoria que las de COVID, pueden llegar a caer también en la cara y podernos infectar. No es una transmisión tan rápida como COVID y tan contagiosa.